Dos cosas importantes ocurrieron en las últimas horas. Una vinculada a la SIDE o a la nueva SIDE, que abrió archivos de inteligencia a pedido de Gustavo Vera, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, que venía denunciando el enriquecimiento ilícito de Jaime Stiuso, el superagente que estaba en la SIDE hasta diciembre del año pasado. Pero además Vera tiene otra información importante que va a estar presentando hoy ante la sociedad, muy pero muy grave. Está en comunicación con nosotros Gustavo Vera, a quien le doy la bienvenida. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Tato. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, primero, antes de meternos en el tema de hoy, que es tan importante, contanos qué fue lo que pasó. Oscar Parrilli te citó. Tuvieron una reunión a propósito de la apertura de archivos en la SIDE sobre Jaime Stiuso. Sí, tuvimos una reunión. Básicamente pudimos leer el documento que fue enviado a la justicia, no retirarlo, por supuesto. El documento lo que consta son los legajos de todas las personas que estaban imputadas en nuestra causa por enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y contrabando. Básicamente recuerdo que estaban los oficinos de SANA, Erdicciani, Sibona, Horacio Germán García, Alejandro Waldo Patricio, entre otros. También el documento dice textualmente que ninguna de las empresas mencionadas por la Alameda en su presentación, que son en total 65, pertenecen o han pertenecido o han sido utilizadas por la Secretaría de Inteligencia, con lo cual estamos en presencia evidentemente de algún negocio personal de los directivos operativos de la SIDE. Y después hay un listado de personas que, según ellos, no pertenecen a la SIDE, que están mencionadas por nosotros en las denuncias, por ejemplo, Juan Carlos Duyoano, Molinar y otros, pero que de ninguna manera se descarta que no hayan sido personal encubierto trabajando en forma temporaria, digamos, con plata de los fondos reservados. Y a ver, los legajos, por ejemplo, vos llegaste a ver el de Jaime Stiuso, ¿qué tipo de información hay? No, 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 los legajos no los pude ver. Ahí lo que hay es una... Lo que vi es lo que es la presentación general de toda la argumentación que se le entregó en la presentación general, lo que hizo, en resumen, muy escueto de, bueno, en qué año ingresó en la SIDE, qué cargo revistó, etcétera, etcétera. Pero todos esos datos, con meticulosidad, fueron entregados a juzgado. Nosotros estamos esperando que en las próximas horas tengamos la respuesta afirmativa respecto a nuestro pedido de suerte brillante dentro de la causa. Y ahí calculo que vamos a tener más información. La sensación que da es que, bueno, Parril está intentando despegar a la SIDE de esta gente, como si fuera una banda paralela que hacía negocios privados ajenos a los de la Secretaría de Inteligencia, como si no fueran parte del negocio público, sino negocios privados. ¿Qué es lo que sentís vos? Bueno, mirá, nosotros no le hemos manifestado, nosotros no tenemos ningún problema de personal con Stiuso, que Stiuso no es más que la punta del iceberg de una banda, digamos, que operaba en lugares muy altos del Estado, y que todas estas empresas pantallas no solamente lavaban dinero de fondos reservados, sino las actividades de contrabando, de contrabando de todo lo que vos quieras, tanto a nivel de la aduana como a nivel de CESA, y que tenemos la fuertísima sospecha de que hay una conexión fuerte con sectores de crimen organizado, particularmente en lo que tiene que ver con la importación de los recursos, en lo que tiene que ver con entrada y vida de dinero real y de dinero falso. Lo que ocurrió el otro día, el episodio de los dos ciudadanos colombianos que le encontraron 30.000 euros truchos, era algo que ocurría habitualmente y varias veces por día, a lo largo de varios años, y ahí el señor Alejandro Waldo Patricio, socio, mano derecha y con pinche de churso, tiene mucho que decir al respecto. Lo mismo que en el tema de la aduana, el abogado de Sierra también tiene bastante que decir al respecto, respecto a las cosas que se contrabandeaban utilizando la chapa de la silla. Gustavo, hablaste de precursores, y ahora te cambio de tema y te llevo a lo de hoy, estás en el foco de la tormenta en estos días, porque hoy, Gustavo Vera, vas a presentar un informe, me gustaría que lo adelantes aquí en banda, sobre laboratorios de producción de cocaína en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, en la ciudad de Buenos Aires, exactamente a 6 kilómetros de la Casa Rosada, en un sector, no en toda la villa, en un sector de la Villa 1114, que son básicamente 15 manzanas, que hace bastante tiempo son territorio liberado. Para aclarar, son desde la manzana 11 a la 23, digo, para que nadie se sienta aludido, y aclarar además que previamente a esto nosotros habíamos denunciado 100 puntos de venta narco en diferentes barrios de clase media y media alta, o sea, no hay ninguna cuestión de estigmatización ni nada por el estilo, sino que estamos mencionando un informe oficial que se elaboró una investigación oficial que encargó a hacer el Ministerio de Seguridad, en esa época conducido por Mila Garré y Cristina Camaño, y que duró entre el 2011 y el 2013, en la cual a través de 170 informes, la mayoría de los cuales los publicamos hoy, y están accesibles a todos los periodistas, se va detallando cómo fue creciendo esa organización armada, concretamente delincuente, en la cual hay algunos cuadros residuales que han salido de Sendero Luminoso, particularmente la familia de Marcos Estrada, que es la que está al comando de toda esta banda, y una cantidad importantísima de policías y militares exonerados desde las fuerzas de seguridad del Perú, que en este momento constituyen la suerte de banda armada de más de 300 tipos, que están operando en esas 15 manzanas, y que tienen 10 laboratorios de clorhidrato y cocaína, que han construido a lo largo del tiempo, durante el 2007 y a la fecha. Al principio había un incremento en la situación de tránsito, de mulas, pero después del enfrentamiento, Ruti y Meteoro, cuando Marcos Estrada toma el control territorial. De una parte, la 1-11-14, bueno, de a poco va instalando concretamente la elaboración de cocinas que traen masivamente pasta base de Bolivia, Ranta, Tartagal, y que aquí elaboran concretamente clorhidrato y cocaína, cuyos kilos se está vendiendo en el mercado negro en 12 mil dólares. Cada cocina tiene una capacidad de producción diaria de 10 kilos, ¿sí? Y estamos hablando de 10 cocinas. Si haces la cuenta, te dan números normalmente escalofriantes, ¿no? Y obviamente ya la plata no sabían ni siquiera dónde ponerla, así que inclusive también se ha alertado la ministra que había un sistema de cholas, un sistema hormiga, a través del cual se llevaba una cantidad importante de dinero en efectivo a Perú desde el aeropuerto de Ezeiza. Por eso la importancia que tiene el papel de Alejandro Bando Patricio y toda esa banda que controlaba lo que trae a Ezeiza, ¿no? A ver, Gustavo, entonces de vuelta, de la manzana 11 a la 22, de la villa 1, 11, 14... A la 23. A la 23. 12 manzanas funcionaban hasta hace poquitos días, 10 laboratorios de cocaína. Digo esto porque el gobierno sigue negando. No, 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 funcionaban. Están funcionando... Ahora? En este momento. Están funcionando cuando... Llegaron adelante la investigación, entre ellos el licenciado de la economía, Jorge Rodríguez, se dieron cuenta que los informes a la ministra y las propuestas para actuar en forma parecida como actuó Lula con los núcleos duros del narcotráfico en la favela de Río de Janeiro, caían en saco roto y cuando se dieron cuenta que en realidad los informes no eran para desmantelar el delito, sino presuntamente para tarifarlo, bueno, obviamente la relación con el ministerio se quebró, esta persona fue desafectada del ministerio y Jorge Rodríguez en el 2013 llevó toda esta documentación a la Fuera Federal, donde denunció los hechos que ocurrían, los informes que presentó y además la respuesta que había tenido la propia ministra y también que se investigue el posible delito de encubrimiento. Esta causa fue sorteada, le tocó al juez federal Ramos, el juez federal Ramos salvo disponer custodia, que en realidad más que custodia para que lo expíen, para el señor Jorge Rodríguez no ha hecho absolutamente nada con la causa, de esto también fue notificado formalmente en el 2013, la Corte Suprema de Justicia, la Procunar, la propia Presidenta de la Nación, es decir, estamos hablando de una causa que tiene dos años, que inclusive ahora hemos tomado obviamente los recaudos de chequear cómo estaban las situaciones del territorio, está igual o peor, concretamente, y lo único que tenés es un cordón de la gendarmería que no hace absolutamente nada y que aparentemente rodea el corralito, el corralito este de manzanas, que constituye el núcleo duro, digamos, de estas bandas, y dentro de ese núcleo duro tenés la manzana 21, 28 y 23, que son claramente cuartel general. Gustavo, bueno, voy a las 14 horas en la legislatura, tu informe, lo estaremos esperando con mucha atención, te agradecemos la comunicación.